Ay amigos, nomás écheme y llene hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de parra y de alegría el dolor que en mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida, de mi vida y muchachas que se van Me acordé yo si ahí tú atrás de aquel que no supo mi amor nunca parecía Yo lo quise muchachas y lo quiero y que amar yo no podré olvidar Yo me emborracho por él y él quién sabe qué hará Echar mi goma champán que todo mi dolor también no quiero ahogar Si lo ven, a mí castigarle que ha sido por su amor que mi vida ya sé Son una show Y brindemos nomás la última copa que también el profesor les dará Ofreciendo en algún brinde su boca y otra boca feliz comenzará Yo lo quise muchachas y lo quiero y que amar yo no podré olvidar Yo me emborracho por él y él quién sabe qué hará Echaré mi goma champán que todo mi dolor también no quiero ahogar Y si lo ven, a mí castigarle que ha sido por su amor que mi vida ya sé Y si lo ven, a mí castigarle que ha sido por su amor que mi vida ya sé Y si lo ven, a mí castigarle que ha sido por su amor que mi vida ya sé Que yo me emborra, yo voy ¿Quién sabe qué hará? Que yo le pido más champán Que todo mi dolor También lo quiero buscar A ti castigarle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso allí Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si quieres que partir Aquí tengo un adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Si muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco que de sí Y un poco que de yo Para que nuestro ayer Posee un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene casualidad No tiene casualidad Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor, lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Yo no sé por qué Mi corazón es un fallo Tengo a la razón Tengo a la razón De querer amar A toda la gente del mundo He probado todo Para ser sincera Pero jamás Pero jamás te comprendes Yo no tengo la culpa Que mi corazón Siempre esté sufriendo Corazón Vagabundo Corazón Corazón Sin amor Vive siempre llorando Eres muy desgraciado Corazón Sin amor Corazón Corazón Vagabundo Corazón Corazón Sin amor Siempre vives llorando Eres muy desgraciado Corazón Sin amor Corazón Vagabundo Corazón 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 Sin amor Siempre vives llorando Eres muy desgraciado Eres muy desgraciado Corazón Vagabundo Corazón Sin amor Siempre vives llorando Eres muy desgraciado Corazón Corazón Sin amor Corazón Vagabundo Corazón Vagabundo Corazón Corazón Sin amor Sin amor Siempre vives llorando Eres muy desgraciado Corazón Sin amor Eso nos prey miren No Según amor Rico Corazón 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 ¡Gracias!